Como persona nominada en este torneo, llamado Oscar Ortiz, quisiera preguntarles, ¿juran ustedes cumplir y hacer cumplir todas las reglas, procedimientos que están establecidos por el comité organizador para garantizar que este torneo y esta jornada deportiva termine con todo el éxito esperado? Si así ustedes lo hicieren, de todo lo que estamos acá en representación de este municipio, lo reconozcamos. Y si no, que nosotros mismos seamos encargados de demandarlo. Por lo tanto, que eran formalmente juramentados y habilitados para poder comenzar este esfuerzo deportivo exitoso de este municipio exitoso. Suerte para todos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a este municipio. Muchas gracias. Y un saludo especial al compañero Oscar Ortiz por honrarnos con su presencia y además por llevar su nombre el presente torneo navideño de fútbol. Las estructuras organizadas del FMLN en nuestro municipio queremos ofrecer un diploma de reconocimiento al compañero Oscar Ortiz por su gran labor política social en El Salvador y especialmente en la ciudad de Santa Tecla, como alcalde municipal y por su decidido apoyo al deporte. El cual dice de la siguiente manera, San Pedro Nonualco, Departamento La Paz, El Salvador, Centroamérica. La directiva, el comando de campaña municipal, militantes y simpatizantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN de la Ciudad de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, otorga a licenciado Oscar Samuel Ortiz, actual alcalde de la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, por su trayectoria de trabajo incansable en la transformación y embellecimiento de su municipio en 12 años que lleva al frente de la comuna, dado en San Pedro Nonualco, con motivo de ser nominado el torneo navideño de fútbol licenciado Oscar Samuel Ortiz, a los 18 días del mes de noviembre de 2012. Directiva municipal, Oscar Antonio Pérez Jiménez, secretario municipal, Sandra Beatriz Pérez Melchor, secretaria adjunta, Enrique Arturo Crespín Pallés, secretario de organización, Manuel Antonio Reyes Parada, secretario de educación, y Marvin Norberto Jiménez Vázquez, secretario de juventud. ¡Felicidades, compañeros! Además, muy buenos días, licenciado Sergio Antonio Arellana, licenciado Oscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, nuestra diputada Alma Cruz. Bienvenidos aquí a su municipio de San Pedro Nonualco, que los recibe con los brazos abiertos y un abrazo caluroso fraterno. También como municipio, como directiva, como pueblo de San Pedro Nonualco, le hacemos una entrega al licenciado Oscar Ortiz, un reconocimiento de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro desarrollo. Les presentamos lo que es un humilde, pero con orgullo, este reconocimiento, para que... Gracias, gracias, gracias. Para que de aquí en adelante sepa que aquí la capital de la fruta, San Pedro Nonualco, siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Gracias, grado, poejo. Gracias. Este es un reconocimiento de los jóvenes pintores de aquí, de la capital de Santa Tecla de Malco. Nuestra de ese trabajo arduo, de esa dedicación y esa perseverancia en el arte de la pintura. Les agradezco. Un día de esto hay que ir al paseo, a escudar. ¿Alcalde? Excelente. Gracias, gracias, bueno. Vamos al saque. Que Dios me lo bendiga. Gracias, igual. Aquí está la... No, gracias. Gracias, oíste. Gracias. Gracias. Les agradezco, gracias. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Vamos al saque. Nosotros como los atletas inscritos, participantes en este torneo, queremos agradecerle primeramente al compañero Oscar Ortiz por hacerse presente en nuestro municipio, por hacerse presente con la juventud, ese apoyo directo que usted tiene hacia nosotros como los presentes y futuros trabajadores y trabajadoras de este lindo país. Así que queremos agradecerle primeramente a usted por su visita y participación y por aceptar la denominación a dicho torneo. Así que muchas gracias. Queremos agradecer también a los compañeros y compañeras diputadas que se hicieron presentes a esta actividad, a los compañeros de otros municipios que se hicieron presentes y especialmente también al compañero alcalde licenciado Orellana por darnos este bonito complejo deportivo que por primera vez está siendo inaugurado el torneo. El primero, el primero de todos. Así que muchas gracias también a su consejo municipal y pues a cada uno de los participantes también porque sin ellos no fuera posible este torneo. Así que compañeros Oscar Ortiz, usted sabe que nuestro apoyo lo tiene totalmente garantizado. Gracias. 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 Gracias.